¿Qué incertidumbre? No quiero volver a lo mismo de siempre, pero es como que se van poniendo como más interesantes las elecciones, Bolón. Sí, acá yo siento una profunda ansiedad sobre qué es lo que está declarando la señora Cristina Fernández de Kirchner. Debo reconocerlo. ¿Qué estará diciendo? Porque está haciendo un tiempo galopante. Porque temo... ...voy a ser políticamente incorrecto para el campo popular. No, me fascina. Muy bien. Siento que todo el operativo clamor es mucho humo, que no desemboca en nada, más que autoconvocarse a decir estamos haciendo cosas. Vos pensás en el desenlace. Salvo, 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 que en medio de todo esto, en este momento nos estemos perdiendo, que Cristina Fernández de Kirchner dé su bendición a un candidato, o se postule, que no se va a postular igual, pero que dé su bendición a un candidato. ¿Vos descartás que no se postule? Yo no creo, no se va a postular. Yo para mí tampoco. Pero no te parecería que fuera como un manotazo de hogado último para terminar de... Es que no hace esas cosas. Es verdad. Es una persona muy precavida y responsable. Se va a ir a dormir con las flores todavía... Fresca. Y ya tiene 70 años. Lo hablábamos el otro día. No me acuerdo si lo hicimos fuera de cámara o... Sí, lo hicimos fuera de cámara. Lo hicimos fuera de cámara. Lo hicimos fuera de cámara. Estamos hablando... Cristina es una mujer grande. Tiene 70 años. O sea, qué sé yo, siendo realistas... Postuló un tal Pablo. Sí, sí. Es que los políticos un poco salen de la mira y se mueren, boludo. O sea, no es que estoy deseándole la muerte ni nada, pero... Qué sé yo, pienso en Irigoyen. ¿Irigoyen qué se murió en el 30 y pico? En el 30 y... O en el 32 o el 33. En el 33. Más o menos por ahí. Nada. Tipo, salió de la vista política y... O sea, apenas había asumido justo. Es como... Y Cristina ya es una mujer grande. ¿Entendés? Es lo mismo Perón. Perón se murió a los... El 1 de julio de 1974. 73. 74. 74. Perdón, perdón. Tenés razón. 74. A los 78 años. 8 años. No, perdón. 5. ¿No era? Para mí 75. 78 años. 78? 78. Ok, vos sos The History Itself. Sí. Mirta tiene 95 y sigue. No hay forma de una persona que haya sido presidenta de la Nación durante 8 años pueda sobrevivir 95 años. Mirta tiene 96. No, 95. 96, te corregimos. Y esta semana la operaron, creo. Por más MILF que sea, Cristina ya tiene 70, una locura. Mirá, eso estaba piol en 2013. Pasó de moda. Perdón, perdón. Es re... 2010. Re body shaming esto que estoy diciendo, pero dale. 2010. Yo me acuerdo, una amiga que tenía, que un día me agarró y me dijo, Cristina te parece linda. 2013. Yo le digo, ya en... No, no voy a hacer, no, no pasará. No, no, hasta ahí. Sí, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Sí, sí, listo. Hasta ahí. Putin tiene 71. Bueno, pero Putin era despida, todo. Domaba... Domaba osos. Vos estaba un oso. A mí me llegó que el oso estaba maestrado. Estaba maestrado el oso. Me encanta la fake news sobre el engaño, ¿viste? El sostenimiento de la mentira. Sostenimiento total de la mentira. La única fórmula posible es FFK Macri. Plaspover. No, no, no. Yo creo que... Ah, ¿viste que Mario Eugenia Vidal dijo... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Mario Eugenia Vidal me da acidez, boludo. Con su tono de maestra jardinera al mal. Eso es un conceptazo. Dijo que hay que volver para atrás. Dijo... No, no, porque la política no ha sabido resolver los problemas. Fuiste goberradora de la provincia de Buenos Aires. La concha de tu madre. Hija de puta. Y fuiste vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ah, Dios mío, me había olvidado. Pero no sos parte de la política. Y dijo que hay que bajar todas las candidaturas y volver a ordenar. ¿Sabés cómo se llama eso? Voy a parafrasear a los simuladores. No hay un carguito para mí. ¿No hay un carguito para mí? No hay un carguito para mí. Así se llama, ¿eh? Se llama, yo quería apostar a la ciudad y no me da. Y no puedo volver a la provincia porque está llena de negros. Y Axel me va a ganar. Y estoy viendo. Sofi dice, ¿están en vivo? Sí. Hola, Sofi. Hola, Sofi Rivera. Esperá, casi me olvido. Obvio. Obvio. Te tenemos retenido acá para que llegues a este momento y casi te decepciones. ¿De qué estás hablando igual? No importa. Dale, decí. Un señor cuyo nombre es Juan. Cumpleaños. Y es fanático de Café Millennial. Exactamente. ¿Pensaste que nos íbamos olvidado de vos? Nos íbamos a olvidar de vos, Juan. Para nada. Jamás. Tengo una alarma que dice acá, saludar a Juan. Saludar a Juan. Iba a poner de parte de tu querida novia, pero dije, eso es demasiado ya doxiar a tu novia. Así que te deseamos un muy feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños, señor Juan. Y hay mucho Juan en el mundo, pero sabemos que eres tú. No. Ese no. Sabemos que eres tú. No, ese no. Tu señora novia ha encargado que te digamos feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Juan. Feliz cumpleaños. Que lo disfrutes y que tu sueldo no se devalúe. Unos días, por lo menos. Por ahora. Mis mejores deseos. Es fanática de lo sensual. ¿Por qué? ¿Por qué? Feliz cumpleaños, Juan. Poné la gente acá. Feliz cumpleaños, camarada, compañero Juan. El otro día estuvo en mi facultad Juan Gra y Pepe Rosenblatt. Y Pepe Rosenblatt y Ofelia Fernández. Yo quería chapear, pero... ¿Pudiste ir? No, me tuqui. Al toque. Yo tenía que preparar mi clase. Sí, una boche gente, tipo... Me dijeron que el auditor... Debo decir, debo decir... Le dieron el auditorio. A Solano no le dan el auditorio. A Solano lo hacen poner una mesita... Del po. Del po. Y hablar en el comedor. La acusaron para el posporno. Del posporno. Pero no, me parece muy discriminativo. Había mucha gente en el auditorio. Nunca entré a ese auditorio. Pero dicen que está bueno. Es amarillo. Paradójicamente. Paradójicamente es amarillo. Feliz cumpleaños, Juancito. Vive el camarada Juan por mil años. No te regalé, Johnny. Inviten a Pepe. Pero para eso lo vamos a dejar a dos bolches. A dos bolches. Se está cocinando a dos bolches. Ustedes piensan que esto es chiste, pero... De hecho, estamos juntando invitados. Estamos juntando invitados. Y cuando tengamos una base de invitados, por lo menos cuatro, vamos a darle para adelante. Me han dicho en la universidad que hay un sueño húmedo de ver Café Millennial X, o sea, Cross, Grabois y Solano al mismo tiempo. Yo dije, a mí me encanta generar caos. Pero eso ya es un tema de que... Son dos candidatos a presidente. No sé si viste lo que pasó. Pará, qué de todo. Pasaron muchas cosas. Hay un punto de contacto entre nosotros dos, Grabois y Solano en este momento. En este momento exacto. ¿En este momento exacto? Sí. Yo tengo puntos de contacto con Solano. No, no, hay un punto de contacto real. O sea, ocurrió algo que nos une a los cuatro. ¿Te imaginas lo bueno que puede llegar a salir? Es un ambiente completamente jocoso. Tiene que haber birra de por medio y si sale... Bajo la promesa de si sale raro, no lo emitimos. No, no, pero me refiero a algo que pasó, pero que no nos une físicamente, pero nos une conceptualmente. Ok. Juan Grabois subió un recorte de la charla que tuvimos. En ese recorte él dice ¿Vos viste algún dirigente trotskista que explique cómo van a hacer lo que proponen? Yo no. Dice, hay grandes dirigentes trotskistas, dice mi abogada, Miriam Bregman, pero no te explican cómo. Yo tengo un programa para esto. Y eso circuló. Y generó revuelo entre los trotskistas. Y Gabriel Solano Para así, si me la contaron en la facultad esta. Y ahora que estoy recordando. Publicó un video en el que dice ¿Viste lo que dijo Grabois? Pone el recorte. Dice, ¿Vos viste lo de gente trotskista? ¿Cómo van a hacer las cosas? Y se ve de repente que yo hago y me río en el video de Solano. A mí me dijeron Hay un video en el que estamos juntos Solano, Grabois, yo y vos desde la técnica. Sí, no, no, no. Lo peor de todo es que me dijeron el otro día si vos buscás Pablo Borda en Prensa Obrera aparece Pablo Borda en Prensa Obrera citado en eso. O sea, técnicamente has ingresado a Prensa Obrera dentro de las personas citadas en Prensa Obrera. necesito hacer esto en este momento. Yo dije Uy, qué boludo yo hubiera metido un bocado ¿Esto pasó de verdad? Ja, ja, sí, sí y tiraba Nico la cámara de la operación y decía y ahí interrumpió Juan Felipe. No, es que no me dan las manos para chequear tantas cosas, boludo. No me dan las manos para chequear tantas cosas. El fast checking hace Nico también. Opera y hace fast checking. ¿Esto es real? Me dijeron que si buscás Pablo Borda en Prensa Obrera aparece. Así que buscalo. Nico, buscá Pablo Borda en Prensa Obrera vos también porque si es muy bueno va a haber que ponerlo. Póngalo en el chat. Pero sí, 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 sí. ¡No! ¡Es real! ¡Te dije! ¡Vamos! ¡Llegaste a Prensa Obrera! ¡Pará! ¡Bien! Está el video. Pará, pará, pará. Escuchame una cosa. ¿Tenés, tenés...? O sea, está Prensa Obrera. ¡Ja! El dirigente social, oficialista y precandidato en la interna del Frente de Todos ¿lo querés compartir? ¿Estás en Prensa Obrera? Eh, mandame link. O Prensa Obrera en donde dije. Poné Prensa Obrera a Pablo Borda y es lo primero que aparece que se llama Grabois explica todo menos el fracaso de su gobierno. ¡Yo! 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 Imaginate traerte a Grabois y a Solano y empezar a chupar birra una hora antes de hacer un lado bolche a cuatro bolche. A cuatro bolche. A cuatro bolche. ¿Lo encontraste? Estoy... Expliquen, soy de Perú. Pi, 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 pusieron. Explicación for... Internacional. El dirigente social, oficialista y precandidato en la interna del frente de dos Juan Grabois reprodujo en sus redes un extracto de una entrevista realizada por el historiador y youtuber Pablo Borda. ¡Historiador y youtuber! ¡Es un éxito total! No dijeron el youtuber que comparte memes para millennials. ¡Vamos! Donde intenta polemizar con la izquierda trotskista respecto a la supuesta viabilidad de sus planteos programáticos para los trabajadores y los pobres sin mención alguna su respaldo a un gobierno que agravó la pobreza la desocupación el hambre la política extractivista y los agronegocios. Vos le preguntás a cualquier dirigente trotskista ¿ustedes van a hacer la revolución? Te miran ni siquiera está en su horizonte real generar transformaciones conforme en su programa. Comienza el extracto para luego desenvolver lo que sería la versión viable de Grabois Increíble ¿Qué vas a hacer? Igual está ahí con nosotros Estuvo de fondo Ni de izquierda ni de derecha Magoista Dale Ahí está Es el cuadro que piden los pibes Ahí va No, acá ¿Podés hablar tranquilamente? Yo voy a seguir No, no, no tenía nada para decir O sea que acabo de llegar a la prensa Llegaste a Prensa Obrera Llegaste a Prensa Obrera Esto es un éxito total este programa No se cansa de escalar Yo ya había llegado a Infobave pero ahora llegamos a Prensa Obrera